hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y nos encontramos en un nuevo vídeo en el que vamos a mostrar la primera prueba de pago de la fauzet fire fauzet un lugar donde podemos ganar cripto monedas distintas cripto monedas por ir reclamando las y también vamos a poder ver otro tipo de secciones encontrar otro tipo de secciones donde ir aumentando pues como he dicho yo en este caso el pago ha sido en zk pero ahí pero podéis cobrar en bitcoin u otras monedas que a continuación vamos a voy a mostrar la prueba de pago aquí lo podéis ver ha sido un millón de unidades de zk es decir no no la moneda completa sino satoshis de zk aquí tenéis la prueba de pago a través de coinbase y la plataforma la tenéis aquí el fauzet tenemos secciones aquí abajo donde tenemos acortadores time books fauzet el bonus diario offer walls tareas y la sección de ptc y como podéis estar viendo tiene auto claim points reclamos en automático es decir sin nosotros hacer nada la página automáticamente va reclamando por nosotros además este saldo bien hacemos el auto claim o podemos hacer retiros intercambiándolo por saldo de alguna cripto moneda bueno pues para empezar el funcionamiento que tenemos es principalmente es el bonus diario que el bonus diario como podéis ver es realizar un captcha le damos a obtener y nos da una cantidad de puntos en este caso ha sido 101 puntos sumamos y aceptamos luego también cada acción que realicemos nos van a dar puntos aquí vamos por el nivel 33 yo voy por el nivel 33 y por cada nivel que subamos nos van a regalar satosis vale segunda opción que tenemos es la fauzet por aquí la fauzet aquí se nos puede abrir alguna ventana emergente la cerramos rápidamente lo mismo resolver un cacho y esperar unos segundos le damos a reclamar y aquí nos han dado 41 pues seguimos sumando vamos a la página principal tenemos short links pues short links tenemos aquí en algunos podemos reclamar hasta 10 veces como en este y nos van a pagar 50 puntos 50 50 40 50 y tenemos bastante son acortadores siempre tener en cuenta que este tipo de páginas a las que nos redirigen son páginas donde tienen mucha publicidad muchos páginas emergentes y hay que tener un poco de cuidado si son bastante invasivas os recomiendo abandonarla y pasar a la siguiente que más tenemos pues 10 bucks lo conocemos en la página de tareas que la podemos hacer dentro van a ganar dentro de fire a fauzet offer walls tenemos muros donde pues tenemos offer toro tenemos at gate media y algunas otras como offer daddy one ads tenemos diferentes muros de oferta donde por hacer encuestas para anuncios de jugar a juegos descargar las aplicaciones vamos también a sumar puntos en tareas las tareas son pues que nosotros vamos cumpliendo una serie de objetivos dentro de la página y si lo cumplimos tenemos estas recompensas como veis una vez que la la tuviésemos al máximo a dar cualquier recompensa si nos habilitaría el botón de recolectar esta recompensa que pueden ser los puntos más satosis tenemos la sección de ptc aquí tenemos tendremos tendremos y tendríamos cinco anuncios el funcionamiento muy sencillo nosotros abrimos la página tener en cuenta que si nosotros estamos en otra página el tiempo no va a contar y si nos vamos a otra pestaña o perdón estamos entre esta pestaña pero nos salimos fuera separa veis separa tenemos que estar con la ventana activa nos sale un captcha lo resolvemos y se nos acredita esos 50 vamos a dar 50 por cada uno para cada anuncio que veamos algunos algunas ocasiones pueden ser incluso de 100 puntos que más tenemos aquí abajo tenemos el auto faucet y reclamos en automático aquí seleccionaríamos la moneda que más nos interesa yo por ejemplo tengo zk y debería estar auto faucet y aquí la página cada minuto esto lo podéis configurar si queréis que sea cada minuto cada dos minutos en este botón y nos dice aquí todos los reclamos que tenemos todo el tiempo que duraría los reclamos y luego aquí tenemos un link de referido donde si nosotros nuestros referidos hacen esto entran desde aquí nosotros ganarías comisiones por estos auto reclames que realicen bueno salimos de aquí tenemos la opción de de aquí arriba de reclamar las recompensas por subir de nivel he dicho cualquier acción que hagamos nos van a dar puntos que nos van a servir para aumentar el nivel y reclamar recompensas no dirías a ese botón yo tengo aquí reclamos unas cuantas y como veis yo ahora mismo por la primera recompensa bueno ya tengo aquí a partir de la 15 que serían 38 satosis y cada vez que van sumando veis y ahora mismo podría reclamar este de 15 de 38 lo reclamo veis voy reclamando me lo van sumando me lo van sumando sumando y hasta qué nivel podemos llegar hasta el 100 donde nos regalarían 208 pero todo esto es acumulativo es decir 208 por aquí 206 204 202 200 y todo esto va acumulándose a nuestro balance y que además tenemos pues cómo convertir el saldo en dinero en cripto monedas nos daríamos aquí el botón de convertir se tiene en la cantidad total y que monedas tenemos disponibles pues tenemos bitcoin este yendo de coin de coin das tron de tacas y digibyte por ejemplo yo daría que hacer tacas y aquí me saltaría la cantidad a la que se transformaría en esos puntos que es bitcoin esta cantidad que es dogecoin esta cantidad y va y esta cantidad le darías el botón de change y automáticamente el saldo se transformaría y sería nuestro cuenta de la cripto moneda que hayamos seleccionado como retirar nos iríamos aquí nos haríamos a bueno aquí podríamos añadir la dirección de nuestro monedero si lo primero que tenemos que hacer añadimos guardamos y luego nos iríamos al wallet balance y de aquí podríamos retirar cada moneda tiene un mínimo y un máximo y nosotros estaríamos a este botón tendremos configurado esa dirección como he dicho y podríamos retirar el dinero por ejemplo tenemos aquí de lleva y daríamos aquí a withdraw podríamos seleccionar la cantidad por una billetera normal o por fire faucet que esto es una ventaja muy grande ya que fire faucet podemos recibir el dinero prácticamente al instante y bueno esto en esto consiste el fire faucet de una página muy completita muy interesante muy recomendable y que está pagando así que espero que la información sobre esta plataforma se haya servido y ayudado cualquier duda o sugerencia abajo en el cajón de los comentarios y nos vamos viendo aquí en a tus bolsillos en más vídeos como este adiós